NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días. Bienvenidos otra vez aquí a Nordeste Radio. Su radio, la radio absolutamente independiente en la que todo y todos tienen cabida. Vicky Bañer, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bien, ¿no? Estamos a 2 de marzo, la primavera se va acercando y es algo que nos alegra a todos. Vamos a saludar a José Luis. José Luis García, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Sentadito. Aquí medio confinado, no confinado, ya sabes. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos un poco del tema de la desescalada. Bueno, estaba comentando que la primavera se está aproximando, la sangre altera. ¿Estás alterado o no? Bueno, no tiene más que ver lo que pasa en Barcelona. Mira que están alterados. Bueno, hoy la verdad es que cuesta un poco el reírse porque hoy han salido los datos de paro del mes de febrero y la verdad es que hemos titulado el programa La que se avecina y es que caramba la que tenemos por delante. Empezamos. La verdad es que damos unos datos que estamos siempre en cabeza, entre ellos en el paro juvenil que alcanza más del 40%. Y otro dato también estremecedor y es que uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Bueno, el tema está en que ha aumentado el paro en 44.436 personas, lo que nos lleva a un total de 4.008.789 parados. Hay que contar también que tenemos 900.000 personas en ERTE. El mes anterior eran 750.000, creo. Por lo que evidentemente el incremento del paro es algo que asusta, que está asustando. Entonces, ¿qué opinas tú, José Luis o tú, Vicky? Bueno, nos llevo a ver. Vicky, por favor. No, a mí hay una cosa. Lo que más me preocupa de todo esto, ya sabíamos que iba a venir el paro, ya sabíamos que iba a haber un descenso de trabajos, empresas cerradas, pero lo que más me preocupa es lo que has dicho, el dato que has dado de las personas de más de 50 años. Uno de cada cuatro, un 25 por ciento. Claro, es que toda esa gente es muy difícil que le vuelvan a contratar. La situación va a ser la que es, a partir de ahora, que ya la estamos viviendo, y normalmente esas personas no van a encontrar nada. Y además, en muchos casos, no llegan a haber podido cumplir para tener una jubilación digna. Con lo cual, eso es lo que yo considero la peor noticia de todas. Es tremendo, es tremendo el tema. ¿Queréis que toquemos un poco, José Luis? ¿Querías comentar algo, José Luis? No, no, lo único que se puede comentar es lo que han dicho vosotros los dos. Realmente es un drama, es un drama tremendo. Cada vez se acercan más familias a una situación de pobreza. Porque todos estos mayores de 50 y tantos, el paro maduro, como dice Vicky, son incolocables. Es muy difícil, muy difícil que encuentren un trabajo. Porque además, como no es la casualidad que la educación en este país nuestro va por un sitio y las necesidades laborales van por otro, pues la gente no está preparada para el tipo de trabajos que se... No que se avecinan, que ya están con un alto nivel tecnológico y de conocimientos tecnológicos. Y la gente en general no está preparada porque no se la ha preparado para eso. Exacto. Y entre los jóvenes que no están preparados y los maduritos que están pasados, pues entre las frutas maduras lo que vamos a tener muchas más familias en una situación de extrema necesidad. Está claramente, además, se veía bien. Está claro. ¿Quieres que toquemos un poco? Hemos hablado de los datos a nivel nacional. Y ahora, si os parece, hablamos que Vicky los tiene los datos en concreto de aquí, de aquí de Segovia. Que también son... Sí, son bastante alarmantes. Supera en Segovia el paro la barrera de los 9.000 desempleados por primera vez desde mayo de 2016. Estamos hablando de un 21% de personas que están sin empleo. Para que te hagas una idea, en un mes, simplemente, hablamos de 188 personas. Son 2% más que el mes anterior. En el mes de febrero. Exactamente. Y eso que es cortito. Exactamente. Y la verdad es que es muy preocupante. Muy preocupante porque, además, tú comentabas antes de que hay muchos que están en ERTE. Es que muchos de esas personas que están en ERTE van a acabar en el paro. Sí, sí. O sea, están aguantando el tirón como buenamente pueden, pero el objetivo es cerrar. Y a eso hay que incrementarles también los ceses de actividad de muchísimos autónomos. O sea, ojito, ojito, con la que tenemos encima. Sí, concretamente, aquí en Segovia, para que te hagas una idea, hay un dato que es llamativo. Espera, que te lo voy a buscar porque es que tengo un montón de cosas que son de empresas que han cerrado. Hay una empresa clásica de toda la vida de ropa, de moda femenina, que es Punto Roma, además, muy conocida. Bueno, definitivamente ha cerrado las puertas del establecimiento que tenían aquí en Segovia. Estaban en la calle Real y lo han cerrado. Pero no es la única empresa que hablamos. Es que anteriormente a ella fue Maximo Duty y otras franquicias que dejan definitivamente la capital de Segovia. Y que eso ya no lo recupero. Claro. Mira, nos comenta María Ángeles, dice, cuando la unión de la energía de los jóvenes y el saber hacer y la templanza de los sernios da un resultado fantástico. Pero, y es cierto, la verdad es que esa mezcla, ese cóctel extraordinario, pero aquí no lo aprovechamos, aquí no aprovechamos nada. No, pero para eso no se aprovechan ni aquí ni en ningún sitio. Estábamos hablando de que a los mayores de 50 años es muy difícil que se les reconvierta. Pero son los que más experiencia tienen. Son los que podrían enseñar a toda esa gente joven y se les desecha. Sí, sí, son más baratos. Una cosa, la desescalada. Estamos, los números, los números que tenemos a la del COVID son unos números que afortunadamente están descendiendo tremendamente. Por desgracia, sigue habiendo demasiados fallecidos, pero bueno, los números empiezan a buxar, empiezan a descender. A ver, la desescalada, la desescalada, según el gobierno de aquí de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco. El señor Mañueco tiene unos problemas que ahora comentaremos, pero bueno, comenzará la semana que viene. Se va a ir basando el tema de la desescalada, por supuesto, van a hacerla muy despacito, muy despacito. Si realmente ha demostrado algo el señor Mañueco es que es bastante cobarde, posiblemente pueda ser la palabra cobarde políticamente hablando y no sabe qué medidas tomar. Pero el tema está, se van a ir basando mucho en el tema de la ocupación de las UCIs. Aquí tenemos, se bajará a partir del 25% de ocupación. Aquí tenemos una media de un 42%. Y las medidas se tomarán cada dos semanas. Bueno, esto es lo que dijeron ayer, ya veremos lo que dicen la semana que viene. Pero claro, el tema de la ocupación de las UCIs, claro que estamos en sus manos. Es decir, como no tenemos infraestructura, como tenemos una marranada de infraestructura, como se han gastado el dinero en sus secretarías, para el señor Igea y para quien ha hecho falta, pues faltan, faltan UCIs. Y por eso nosotros tendremos que esperar más en la desescalada y, por supuesto, nuestra economía se nos irá yendo al carajo. El señor Mañueco ahora mismo está con una amenaza del PSOE de una moción de censura, que si sí, que si no, que si bueno, que si ya veremos. Pero lo que sí es cierto es que desde el PP pretenden relegar al señor Mañueco. O al menos eso se está empezando a contar y a decir desde el Partido Popular. De momento en la calle Geno, vamos adelante a vermos de dónde lo dicen. Más cosas, Vicky. No. O tienes que atender el teléfono antes. Sí, perdonadme un segundito. Pues nos vamos, nos vamos, esto del directo y esto de los equipos, nos vamos, nos vamos, José Luis, a una serie de historias que teníamos aquí y ver por dónde pasa hoy la actualidad económica. ¿Qué ocurrió en el año 2009, José Luis, con el exministro de Sanidad, el señor Igea? El señor Igea, pues hombre, el señor Igea, yo creo que salió eso en la hemeroteca, lo encontramos. El señor Igea era director general de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña y lo echaron, lo acabaron echando. Porque fue el responsable de, cuando se construyó, se estaba construyendo la ciudad de la justicia en Cataluña, hubo un sobrecoste, un sobrecoste de un 52%. No solamente hubo un sobrecoste de un 52%, sino que de ese sobrecoste desaparecieron bastantes millones. No se sabe lo que pasó, bueno, a lo mejor alguien lo sabe, evidentemente, pero al ministro Salvador Illa lo cesaron de manera fulminante y sí, procurando que no hubiera escándalo como director general de infraestructuras de la Generalitat, porque era el gestor y el responsable de ese baile de millones. Un presupuesto que empezó con 255 millones y que terminaron en 388. 388 con un incremento del 52% de funcionarios. Algo que, por desgracia, estamos muy acostumbrados, demasiado acostumbrados aquí en España, es un incremento de presupuesto. No se analizan y se piden responsabilidades de esos sobrecostes. No, no, no. ¿Dónde está ese sobrecoste? ¿Por qué? El sobrecoste, ya sabemos todos que las empresas que licitan para estos temas, alambican mucho los costes, sabiendo que luego van a tener que subirlos. Sí, sí. Pero para llevarse el concurso público, pues alambican, 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 y luego no hay más que subir y subir y subir. Y como saben que se lo aprueban, porque alguien ahí en Peñón que se apruebe, pues ya está. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego a continuación pasamos a publicidad, que está Claudia ya pidiéndonos. ¿Qué pasó con... qué ha hecho el PSOE para contentar a las unidas? ¿A quién ha colocado en el Consejo General el Poder Judicial? Bueno, hombre, para tener a los señoritos de Podemos, de acuerdo con las propuestas del PSOE, han colocado al tío del ministro Bartón, al tío de Alberto Bartón, lo han colocado en el Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que no rimos, pero... El PSOE decía que había un tiraya floja, el PP decía que con Podemos no pactaba, el PSOE, que hombre, que sí, que están en el gobierno, entonces al final el PSOE pactó con Podemos y luego pactó con el PP lo que había pactado con Podemos, o sea, un camalache. Un camalache. Y para dar luz verde a... Podemos dar luz verde a la propuesta del PSOE, pues hemos colocado al tío de Alberto Bartón. ¡Qué mocetón! ¡Qué mocetón! Bueno, dejarme un segundito, Claudia tiene unas cosas de contarnos y seguimos que tenemos todavía muchas más cosas. Venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. Feriafemurpronatura.com El e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Con una cosa de... Ah, sí, estoy adentro. Hombre, no hay que tener la luz de vita y estoy yo aquí. A ver, ¿hay movilizaciones en Segovia? Sí, ayer hubo una movilización de los pensionistas segoianos que se unieron a movilizaciones que ha habido por toda España y, bueno, pues la verdad es que son los que más están dando la lata y los que mejor lo hacen. Ellos ya han sufrido un montón de historias. Ahora, ahora se les relega y, bueno, pues lo que intentan es buscar un sistema que garantice las pensiones dignas. Y lo que están diciendo es que en los últimos acuerdos de los grupos parlamentarios, en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, bueno, pues parece ser que se... que está habiendo algunos elementos perniciosos que son los que aumentan la brecha de género. La verdad es que es un problema, es un problema muy serio, el tema de las pensiones, o sea, te relegan y al final no tienes ni para vivir. De hecho, lo que están buscando ahora con el tema de las ayudas esas que pretenden dar, que al final a todo el mundo le va a llegar ese tipo de ayudas... Una leche. Bueno, pero al que le llegue, estamos hablando de unas ayudas que rara vez superan los 400 euros al mes y tú dime, con eso, ¿quién vive? De todas formas, tenemos que agradecer a nuestros mayores porque gracias a ellos hemos conseguido este estado de bienestar y si nos damos cuenta, son los únicos que además lo están defendiendo para nosotros. Sí, la verdad es que sí. José Luis, ¿Europa quiere pasar examen a España? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no se fían, no se fían. No me extraña. Yo tampoco. No nos fíamos ni nosotros. Yo tampoco. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues, bueno, de momento además eso se junta con el informe del Consejo de Estado que Sánchez no quiere sacar a pasear. Es que ha arrancado hojas, caramba, que ha llegado a arrancar hojas. Arranca hojas, se supone que Europa nos va a dar 140.000 millones de euros. No va a dar, no, nos va a prestar. Nos va a prestar 70.000 y nos va a regalar otros 70.000. Pero siempre y cuando este país cumpla con los requisitos que plantea la Comunidad Europea, le preocupa mucho pues que Podemos, ven cómo se escorra cada día más hacia posturas anti-sistema, entonces no se fían. Vamos a dar el dinero a estos señoritos que es lo único que van a aceptar. El dinero procede de otros Estados miembros y de otros contribuyentes. Entonces, la Comunidad Europea tiene que ser muy, muy, muy garantista de que el dinero que entrega se entrega para hacer lo que los gobiernos dicen que hay que hacer. Pero no solamente eso, sino que además tienen que verificar que efectivamente ese dinero se utiliza en lo que dicen que se va a utilizar. Bueno, ya verás tú. Aquí, aquí de momento en el informe del Consejo de Estado como ya hemos comentado en algún momento se pone de manifiesto la falta de control y la falta de intervención del Estado en el reparto desordinar, con lo cual está todo el mundo pues con la mosca detrás de la oreja. ¿Y cómo se va a poder manejar todo esto sin un control, manejar esos 140.000 millones sin un control más o menos riguroso de qué es lo que se hace, en qué se emplea, para qué se emplea y qué resultados se tiene? O sea que existe la posibilidad de que no nos den nada. Si no hacemos los deberes. Pues si las cosas no están claras, existe la posibilidad de que Europa diga que en esas condiciones no suelta un duro. O que no suelta, no, no, Europa sí, ya se sabe eso. Europa va a poner sus condiciones. Si yo le doy este dinero, ¿qué hace usted? Eso, eso y eso. Y si no lo hace, pues no, 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 duro. A mí me encanta porque estoy oyendo hablar qué nos van a dar, qué va a venir, qué tal, qué cual, pero en ningún momento se dice eso. Desde el principio Europa puso las condiciones, pero no se está cumpliendo ninguna. Y siguen hablando de que nos lo van a dar. Y además, en la medida en que España incumplaba, Europa va a poner condiciones más severas. Claro, lógico. Eso está, eso está más claro que el agua. Yo sigo diciendo que lo que tiene que hacer el señor Sánchez es sencillamente marcharse y ponemos ahí al señor ese de Indites que parece que lo está haciendo bastante bien porque no hace más que ganar dinero. Cualquiera, sí. Pues mejor que se lo demos a alguien que sabe que no esté a este Indane que además no hace nada. Es que tuviéramos la suerte de que llegara a la política gente con bagaje de otra forma, de otra cosa, nos iría. En lugar de políticos profesionales que lo único que han hecho ha sido eso. Una cosa... Perdóname que te corrija, es que ni siquiera son profesionales de la política. No, son profesionales. No hay gente que vive de la política, la profesionalidad es otra cosa. Sí, pero pertenecen desde la mástica y la infancia a un determinado partido y aquí paz y mañana gloria. Qué pena han hecho las juventudes de los partidos políticos. Vamos a pasar a otro tema, nos venimos otra vez a Segovia porque hay una cosa realmente curiosa, en Segovia estamos descubriendo continuamente la cantidad de cosas que nos faltan y que tenemos que seguir luchando para conseguirlo desde la sanidad hasta el transporte. Y la gente cómo lo ha solucionado el tema de la falta de transporte. se está reinventando constantemente. Estamos hablando de que un 70% de los pueblos de Segovia han compartido transporte en coches compartidos. Como el Blau Blacar y luego así que se han ido suscribiendo a plataformas y bueno, pues tiran de eso, cada vez que se tienen que desplazar. Es que además lo que hablábamos hace poco con el tema de las vacunas, con el tema de las pruebas del COVID, vamos a ver, nosotros tuvimos que irnos a Cantalejo desde aquí. Vale, nosotros tenemos coche y pudimos hacerlo. Pero no todo el mundo puede. No, no, y irte a media mañana a la hora que te citan. Luego oyes por ahí muchas veces que dicen es que hemos citado a tantos y no han venido. Demonios, se han preocupado de ver si pueden desplazarse o no. Es que en muchos casos ese es el problema. Estamos hablando de que a lo largo de 2020 lo han empleado 14.385 Usuari y muchos de ellos lo han usado varias veces. Los trayectos que más se utilizan son los que enlazan a Segovia Capital con Valladolid, con Madrid, con Salamanca y con Ávila. O sea, no es ninguna tontería. Bueno, la verdad es que cualquier cosa funciona así realmente. Gracias a Dios. Realmente, vale. Oye, ¿qué ha pasado, José Luis, qué ha pasado con Rosel, que era una candidata de las Unidas al Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué le ha pasado a esta criatura? Pues la señora Rosel, candidata de Podemos al Consejo General del Poder Judicial, de momento parece ser que se ha bajado de esa aspiración porque está imputada por pagar en B a su empleada del hogar. Ya sabes que los de Podemos tienen bastante afición a esto, porque ¿a quién fue? a Chenique. A Chenique, ¿no? El que también le pagaba el negro o no pagaba o algo de eso. Bueno, pues la señora Rosel está citada a juicio como imputada el 15 de marzo. Con lo cual, en estas condiciones, no creo que la propongan que mantenga su candidatura al Consejo General del Poder Judicial. Es que la verdad es que toques donde toques. Sí. Además, no se dan cuenta de que cuando llegas a un cargo, además de ser bueno, tienes que parecerlo. Claro. O sea, es que tienes que dar ejemplo a los demás y si vas a jugar a lo mismo que todo el mundo y a lo mismo que criticas, pues abandona. Pero tú fíjate en la justicia. Ayer nos sorprendió la noticia de Sarkozy, tres años de cárcel y tal, por haber tratado de influenciar para obtener información de un juez, algo así. Se lo cuento un poco por encima, ¿no? Sí, aquí fue exactamente. Claro, pero tú fíjate, si eso se aplicara aquí, en el Congreso no quedaría ni los bedeles. Ni uno. No, no, claro. No quedaría ni los bedeles. Es algo impresionante. Como tú decías esta mañana, Ezequiel, esta mañana fuera del micrófono me comentaba, dice, no, no, dice, y veremos muchos corrillos de gente diciendo, joe, ¿habéis visto lo que ha pasado en Francia? No, para que luego digan que no pasa por ahí fuera. Exactamente. Y evidentemente pasa, pero si pasa, te cruje. Exactamente. Aquí, esto del Sarkozy, ahí tienes del Marlaska a un montón de gente que lo ha estado haciendo. Marlaska, el Sánchez, el Ábalos, así a bote pronto y que me acuerde yo. Y no pasa nada. Y no pasa nada. El Ábalos, por cierto, que parece ser que utiliza fondos reservados de su ministerio, que es lo que utilizó para su viaje maravilloso hacia Canarias que hizo, para visitar los temas de, para entender sobre los temas de migración allí en Canarias con todas aquellas pateras que llegaron y tal. Pues el señor Ábalos, como sabe todo el mundo, se fue a Canarias con parte de su equipo y, y vamos, se han detectado facturas de bastantes quientos de euros de botellas de, de botellas de champán en hoteles de cinco estrellas en los tres días que estuvieron allí. Todo eso se pagó, eso sí, con dinero en metálico, el señor ministro pagó con dinero en metálico, con billetes de, de, de 500, de uno. Joder, cuánto tiempo hace que yo no vea uno de esos. Pues yo vi una foto una vez. Lo tiene, lo tiene todo ese señor Ábalos que se los trajo su amiga del sí, la vicepresidenta de Venezuela. Sí, es que el tener buenas relaciones ayuda mucho. No, yo una vez vi una foto de uno, está bien, es bonito, es bonito, la textura no lo sé. Tengo más vacunas, ¿no llegan más vacunas aquí a Segovia, Castilla? Parece ser que han llegado 6.410 dosis de vacunas, 1.700 de ellas de Moderna. Es el décimo envío ministerial que deja esta semana en Castilla y León 70.000 vacunas. A ver si poco a poco, yo creo que cada vez van llegando más vacunas y el ritmo de vacunación se irá acelerando. Por supuesto, no llegaremos al 70% ni harto vino para el verano, que además, de hecho, acordaros que al principio dijeron para el verano el 70% vacunado. Ahora ya dicen al finalizar el verano, es que es increíble el juego de la semántica. No, además, pero déjate, en ningún caso dicen de qué año. No, eso aún les falta. También es verdad. Y para que os hagáis una idea de la distribución de estas vacunas, estamos hablando de que en Ávila casi 6.000, 5.910, en Burgos 8.800, en León 11.600, Palencia 5.700, Salamanca 8.900, Segovia 6.400, Soria 4.800, Valladolid 11.900 y Zamora 6.300. Con lo cual, si veis... Hombre, tenemos también la de Johnson & Johnson que ya se ha autorizado en Estados Unidos, esta semana entra en España en Europa. Pero ya han dicho que van a suministrar muchas menos de las que habían comprometido al principio. Ahí empezamos. Pero la ventaja que tiene es que es una sola dosis. Que todos los laboratorios hacen lo mismo. Sí, sí. Hasta que se incana el contrato. En cuanto se incana el contrato, bueno, es que no podemos fabricar tanto, ¿eh? Es que no tenemos capacidad para hacer tantas. De todas formas es que podríamos también, ojalá pudiéramos ver los contratos que tampoco los hemos visto. Que tampoco los hemos visto. Los hemos visto pero llenos de esta charla. Exactamente. O sea, te quiero decir que habría que ver también los contratos que se han firmado y en qué condiciones. Que esa es otra. Hablamos... Más monedos hay en todo el mundo. Sí, sí. No, no, no. Está el tema más claro que el agua. Además, yo creo que Europa está quedando con el tema de las vacunas bastante mal. Pero bueno, ha quedado mucha gente mal. Ha quedado mal la Unión Europea. De España no hablo para qué. Ha quedado muy mal la OMS. Ha quedado... No es que hayan quedado mal. Es que realmente esto... Está demostrando lo que realmente son. Está demostrando lo que son unos incapaces de todo. Exacto. Y a la hora de organizar y a la hora de establecer estrategias, a la hora de establecer procedimientos, van improvisando sobre la marcha. Mira, ayer lunes era... Ayer era lunes, sí. Ayer lunes, no sé cuántos colegios en Madrid cerraban. Sí. Cerraban porque los profesores, la semana pasada les pusieron, o el viernes o el jueves, no sé qué día, les pusieron la vacuna de... De... De AstraZeneca. Sí, sí. Era su momento. La de AstraZeneca. Sí. La de AstraZeneca que todo el mundo sabe que da bastante reacción. Bueno, pues mandaron a todos los profesores de golpe. Pero, señor, si sabes que te va a pasar eso, pero, José Luis... Estás... ...una secuencia lógica de dos días, tres días entre cada grupo de... Pues no, lo mandamos a todos de golpe. Ya le hemos vacunado a no sé cuántos cientos de profesores. El lunes, no sé cuántos cientos de colegios cerrados porque los profesores están malitos. Pero, José Luis... Es que parecemos tontos. No, es que tú estás pretendiendo que la gente trabaje y están demostrando que no están haciendo nada salvo agarrarse al sillón para cobrar. Te cuento. O sea, esto tienen que organizarlo, como bien dices, por supuesto, pero ¿tú crees que hay alguien que se preocupe de ello? ¿Tú crees que a alguien le importa que estén los colegios cerrados dos días? Sí, y el que se preocupa además no sabe. Además, además. Mira, mira, mira el Simón, madre mía. Para la gente, no tienen dignidad, macho. No. Otra cosa que sí te divertísima es lo de Rafael Ribó. Rafael Ribó es, como diríamos, el defensor del pueblo catalán. Que, por cierto, yo sí hago una pregunta aquí a todo el mundo y es a ver si ustedes saben de un solo caso, uno solo, que haya solucionado el defensor del pueblo a nivel nacional, el nivel de, 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 el defensor del pueblo español o algunos de los defensores del pueblo de cada una de las comunidades. Yo personalmente no conozco ninguno. Eso sí, podemos hablar de presupuestos y, por ejemplo, el presupuesto del defensor del pueblo, más del 75% del dinero que se le asigna se va en infraestructura y en salarios. No me extraña que ninguno haya solucionado que yo sepa ni un solo caso. Pero, además, esta criaturita, este Rafael Ribó, ha ido un poquito más allá, ¿no, Pepe Lu? ¿Es que, ¿verdad? Que además de todo esto... ¿Es que ha ido un poco más allá? Sí. Mucho más allá. Mucho más allá. Cuéntalo. Hay bastantes kilómetros más allá. ¿Qué ha hecho este hombre? Es un señor que, efectivamente, como tú dices, no se le conocen casos resueltos. A nadie. A lo mejor hay alguno, pero está bajo secreto de sumario. O son muy moderados y no quieren darse por propaganda a publicidad. Debe ser eso. Debe ser eso. atacar periodistas, invadirse desde partidos políticos y aconsejar el tiro en la nuca para callar a los enemigos políticos de manera eficaz. Este señorito con ese perfil pues lo encarcelaron en no sé qué sitio de Europa y el defensor del pueblo se fue hasta ese sitio de Europa para ver qué pasaba con este pobre señor. Que aturó. Pues sinvergüenza y un delincuente que lo había apresado en Europa. Sí. Pero bueno, este señor pues está muy preocupado, muy preocupado por los derechos del pueblo catalán. Y con chat tan preocupado que entre 2010 y 2011 llevó a cabo 50 viajes internacionales a sitios como Pervo a Ipe, a Aguascalientes en México, a las Cataratas en Victoria o a Venecia. En 2019 llevó a cabo 16 viajes oficiales. Eso sí, acompañado de su pareja sentimental que es como no su jefa de gabinete. Claro, claro. Y así todo queda en caso, claro, porque la señora le habrá dicho que ha hecho de viajar el solo tururu y entonces pues lleva con ella como debe ser. Qué pena. Dice una nota que estaba viendo por aquí que no siempre viaja con cargo a los presupuestos del Estado. Un detalle, un detalle. Un detallito, sí. En dos finales de la Liga de Campeones que jugaba el Barça viajó en jet privado financiado por un empresario nacionalista. Y así nos va. Ese señor es el defensor del pueblo catalán. Así que, señores catalanes, háganse ustedes de Badajoz porque lo que es con este caballero tienen ustedes poca cobertura. Bueno, la verdad, es que lo que comentas es que es donde meta la mano. Estamos cantando unos niveles realmente extraordinarios. Pero es lo que dices, no tienen vergüenza, no tienen orgullo, no tienen nada, les importa todo un pimiento. Yo reconozco que a todos nos gusta vivir bien y a todos nos gusta tener dinero, pero hay unos mínimos de ética y de ética personal. Dices, el ir por la calle y que la gente te insulte, el que te vaya admirando mal, el que hablen mal de ti, el yo creo que no dormir bien por la noche gracias a esas cosas, yo creo que no merece la pena, de verdad. Pero nosotros tampoco estamos durmiendo bien por la noche por culpa de todos estos. Háblanos algo de la manifestación del 8M, ¿qué pasa? Vamos a ver, concretamente estamos hablando de Segovia, pero bueno, lo mismo pasa en todas las provincias, pues pretenden seguir adelante con las movilizaciones en la calle. Eso sí, aquí dicen que el éxito de las manifestaciones no está en el número de personas que salgan a la calle ese día. Sino en realmente en cómo vamos transformando la sociedad. Si el éxito no está en que salgan a la calle, ¿por qué seguís proclamando que salga todo el mundo a la calle? Porque va a cambiar la sociedad por salir a la calle. Es algo que no entiendo, de verdad, no lo entiendo. Concretamente este año el lema que tienen aquí es que las mujeres no somos mano de obra barata. Por supuesto. Lo que están diciendo. ¿Qué? No sé, las mujeres no han entendido. La mujer no somos manos de obra barata. Estamos totalmente de acuerdo. Ah, vale. Sí, pero bueno, pero lo que pasa es que tiran una tabla rasa y generalizan porque dicen es que en ningún momento se ha dado valor al trabajo de la mujer durante la pandemia. Se ha invisibilizado. eso honestamente no es cierto. Realmente ha habido muchas mujeres en su casa que han estado haciendo unas labores de apoyo impresionantes. por ejemplo, dentro del mundo de la enfermería donde las mujeres son mucho más numerosas que los hombres en el mundo de la enfermería y yo creo que si hay alguien cada que se le ha reconocido el esfuerzo, el sacrificio y desde aquí lo reconocemos nuevamente es a los enfermeros. Por supuesto, por supuesto. Es sacar los pies de la enfermeros y a todo el mundo médico y todo el mundo sanitario que es cierto que lo ha dado y sigue dando todo lo que hay en ellos. Pero bueno, a mí me da mucha pena porque dicen siguen adelante, no están obcecadas concretamente el Ministerio de Igualdad. Es obsesivo. ¿De qué va a vivir la mujer de iglesias si no con estas cosas? ¿De qué va a vivir? Te puede hacer niñera. Bueno, también eso cuando se vaya para atrás. Oye, sí es cierto que esta gente son lo que son y todos lo sabemos pero también es verdad que muchos de nosotros hacemos cosas maravillosas como por ejemplo el tema de las fiestas ilegales que está alcanzando realmente unos niveles solamente en Madrid el otro día más de 440 fiestas ilegales. Sí, señor. Sí, señor. Yo no sé lo que estamos pensando o que están pensando los madrileños. No, los madrileños en todos lados. Los madrileños que acuden a estas fiestas, claro, no todos. Si todo Madrid fuera una fiesta sería distinto. Pero es algo que a mí no me entra en la cabeza. Viviendo en el mundo y en las circunstancias que vivimos con la amenaza que tenemos encima que la gente que la gente se dedique a hacer este tipo de fiestas los fines de semana con alcohol, con música, con gritos y sobre todo con una convivencia tan próxima unos de otros sin mascarillas. Parece que como que estamos buscando que se propague. A mí antes cuando estabais hablando de la desescalada me está dando verdadero mánico la desescalada que prevén para Semana Santa. Me parece que vamos a entrar en una cuarta ola pero de hocico. La gente se siente tan atada que desparrama. Cuando le dan un poco de vidilla desparrama. Yo vuelvo a decir lo que digo siempre. Necesitamos gente que gocen de credibilidad y como lo que tú estás oyendo lo que tú estás viendo durante todo el año nos han engañado y nos siguen engañando pues hace falta alguien que tenga credibilidad. Pero tú vas a hacer caso a algo que diga el Simón. No. Pero ahí sigue. Entonces para eso me refiero que hace falta alguien que sea creíble y te diga oye mira que se haga un personaje como la Merkel y te diga mira es que la situación es esta y lo que tenemos que hacer es esto y te lo crees pero es que aquí como lo que te dicen hoy no sabes si va a coincidir en algo o en nada con lo que te van a decir mañana y con lo que te dijeron ayer y que la gente está muy cansada también la gente está ya muy desesperada. Digo yo y en vez de hacer desescalada no se puede intentar hacer un poquito de vida normal es decir lógicamente hay que seguir con las medidas hay que seguir con una serie de horarios no tan drásticos como por ejemplo los que tenemos aquí o en otra provincia que lo vi ayer que a las cuatro y media de la tarde cerraban todo no me acuerdo dónde era. y en la rioja y en la rioja no puedes hablar en un autobús y en un pueblo de Sevilla no puedes pararte a partir de las siete a hablar con nadie en la calle pero es que eso es un ridiculeces demonio el tema que por ejemplo no está basado en un tema científico de que no se puede fumar ahora en las terrazas una y además presumen de que es una medida pionera y que no existe en otro sitio claro el tema está en que si esta gente pusiera tanto empeño a ver si ya lo demuestran en vacunar como en prohibir y en sancionar pues a lo mejor posiblemente podamos salir de esto concretamente aquí que la gente nos haga muchas ilusiones porque ya he oído al señor Mañueco que se está planteando que aunque haya algún tipo de desescalada en ningún momento se van a abrir las fronteras de la comunidad lo hablamos pero realmente dice el Mañueco porque realmente quien dice las cosas es IGEA porque Mañueco ni pincha ni corta esta nombre a sus cosas y no y el que sabe y el que sabe tú dime que daño hace la gente en su segunda residencia como se ha demostrado este verano que la gente se portó divinamente y no hubo contagios los contagios os habéis dado en cuenta cuando se han producido en navidades hay que ser muy proveedores que la gente se metía en sus casas a celebrarlo pues que sigan así la gente va a seguir haciendo fiestas y se va a seguir reuniendo déjales dales un poco de vidilla déjales que salgan a la calle hay que ser proveedores entre estar todo cerrado y estar todo abierto hay temas intermedios en lo que la gente puede vivir podemos y sobre todo el tema de la economía está ahí vamos a una ruina absoluta y los datos que hemos dado al principio del programa así lo demuestran y parece que a ellos no les preocupan a ellos no les preocupan porque ellos no están dispuestos a arruinarse con nosotros ellos no están dispuestos a arruinarse con nosotros el problema es que con estas políticas ni se resuelve la salida ni se resuelve la economía claro es que ese es el tema que ni una cosa ni la otra no quiero y no puedo en un tira y afloja que cuando mejora una cosa hago no sé qué y empeora la otra y al final no estamos haciendo ni una cosa ni la otra la hacemos bien está claro de todas formas os habéis fijado en un detalle que llevo unos días escuchándolo están hablando de que aquí en España estamos mejor de datos ahora mismo pero bueno en Francia en Inglaterra están peor se está comentando mucho que las fiestas ilegales que están viniendo mucha gente joven francesa e inglesa porque esto para ellos es un paraíso y se les permite o sea sigue sin haber controles de Francia si se pasa mucha gente a pasar claro pero el weekend en los festejos que organizamos aquí alegremente pero no hay ningún tipo de control en las fronteras si hay en nuestra propia casa pero no hay ningún control en las ronderas si no ha habido nunca mira tú fíjate que por ejemplo el tema de la cepa británica que ya dijo que ya dijo Simón que aquí tampoco va a pasar nada evidentemente donde más acumulación hubo de esta cepa británica en un principio fue en Andalucía por el aeropuerto de 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 Gilaltar y en Madrid con el aeropuerto como siempre como siempre y se hace por lo mismo lo de siempre o sea nada así que así nos va eh chicos que uy que hora eh que hora ya que tenemos que ir dejando esto eh ¿tienes alguna cosa más que contarnos José Luis? no yo creo que ya que hemos hablado hemos puesto ya de ojo de cerejita todos sí pero no es culpa nuestra se lo ganan como deje un poco más no se lo ganan a punto pero vamos con toda claridad victoria claro que sí a mí a mí si si me dijeran ahora mismo un deseo me encantaría admirar a mis políticos me encantaría me encantaría ¿algo más Vicky? nada más nada más pues entonces amigos tienen suerte le vamos a dejar tranquilos eh Claudia muchísimas gracias por todo feliz no cumpleaños que es un día tu primer día de no cumpleaños muchas felicidades eh José Luis muchísimas gracias es un placer como siempre y a Claudia se la ve más mayor mira nos comenta Carmen Caballero y con esto terminamos que los contagios se producen en los domicilios habría quien controla eso es cierto los contagios se producen en los domicilios lo que no sabemos porque tampoco se está rastreando y tenemos que tener en cuenta que entre un 65 y un 70% de los brotes no se sabe su procedencia es que los contagios se producen en los domicilios y quien los lleva al domicilio bueno otro misterio que tampoco nos van a solucionar eh Vicky Bañez que muchísimas gracias a ti y amigos de verdad cuídense mucho cuídense que es muy importante para todos el cuidarnos eh quien mejor lo pueda hacer somos nosotros mismos cuidémonos por nosotros y por lo que nos rodean un abrazo muy fuerte mañana si claro mañana a las 11 estaremos por aquí vale adiós amigos hasta mañana nordeste radio la voz del nordeste de Segovia de Segovia Gracias por ver el video.